Hola, hoy vamos a continuar con la unidad 6. Aquí nos presenta tres notas nuevas, en las que utilizaremos los dedos de la mano derecha, teniendo los de la mano izquierda tapados. Ahí tenéis el dibujo. Para el Si, tapar el agujero central. Para el La, añadimos el índice. Y para el Sol, añadimos el angular. Primero notas largas, pausada, a 60. Y para el Sol, añadimos el índice. Y para el Sol, añadimos el índice. En el ejercicio 2, movemos los dedos, de uno en uno. Del Do al Si, del Si al Do, del Si al La, del La al Si, del La al Sol, del Sol al La. Ya conviene que lo pongamos en el metrónomo un poco más rápido. Más 70, un 80. 1, 2. Sous-titrage MFP. A veces cuesta tapar con el anular el último agujero porque es un poco más ancho o tenéis las manos pequeñas. Es cuestión de ir intentándolo y que se vaya habituando las manos a tapar los agujeros. En el ejercicio 3 movemos los dedos de uno en uno, pero vamos cambiando. Y ahora cambiamos también de compás. Dos por cuatro. En el ejercicio 4 es parecido a dos, donde solo movemos un dedo, pero en el ejercicio 4 lo hacemos repetidamente. Por eso hace tres compases iguales. ¡Vamos! 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 compás a otro. También ligado, picamos la primera nota de la ligadura. Y llegamos al ejercicio 6. Igual que en la unidad 5, aparecen ya las notas sueltas, repetidas, lo que es el picado. Mantener el soplo de aire y solo lo interrumpimos mínimamente en el momento que la lengua toca y se retira de la cara. Conviene ir aumentando la velocidad progresivamente y se retira de la cara. Y en el 7, combina las dos cosas, el movimiento del dedo con el movimiento de la lengua. Todas las notas picadas. Un... Y por último, en el ejercicio 8, añadimos... Una mínima dificultad. Hay un compás ligado y otro compás picado. Articulaciones. Un... Un... Continuaré. Un... 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 Un...